En esta noche venimos a compartir con estas mujeres y los hermanos aquí Venimos siempre trayendo esta música que te despierta y te vuelve esta locura Desde diferentes territorios aún así nos hermanamos y estamos Que es odio que los pueblos se unen y que esto siempre nos unifique Porque estamos aquí presentes después de mucho tiempo Sabemos que queremos y estamos aquí haciendo todo este sentimiento Nuestra historia propia construyendo por los hermanos y las hermanas Aquí estamos y no nos callamos construimos nuestra propia historia Venimos siempre con nuestra memoria Las de los ancestros y las ancestras Venimos aquí a poner esta muestra De que la unión se puede dar Así que esta innovación va a continuar El rap se hace, jamás viene hora Estamos desde Chiapas hasta Sonora Porque esa es la memoria Y si en tras de esto llegaremos a la Patagonia Y yo le digo que no nos vamos temprano Solamente estamos aquí, caminamos La música nos une, vamos Que el hip hop tiene una palabra y nos hizo hermanos Nosotros andamos por los caminos Y tenemos un solo destino, ya lo dije Yo no tengo un traje, no importa lo que diga Porque la música es el lenguaje Es que es rap o lo que sea Hasta los guayun saben que hay que dar pelea Porque el país no sé cómo está, no sé cómo está Pero sí sé que lo vamos a cambiar Con estas palabras, mujeres y hombres Como sea, aquí no existe género Porque nosotros no somos nobles Ni tampoco estamos buscando el dinero Ni ser primeros, ni nada de eso Soy un rapero sincero Que le metes eso a cada palabra Y te digo que somos monstruos Porque creamos el cambio en nosotros ¿Dónde está? En ustedes mismos Mírense a los ojos Yo solamente me arrojo con palabras Para decirles, eches el cambio Ya se dio el choco en otro año Dice más o menos así 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 Ahora sí Se da mi rollo Quiero ver todo el apoyo De todo el chupo Vamos con las manos De arriba hacia abajo Para estos chicos Tó esta rato y y y y y y Dany, Dany, Choco Che, che, che Dany, Dany, Choco Che, che, che Hey, che, che Y regresé como che traje mi maché Te maché con este hit De doble H, raparuala, chiduanga Vinny, vinana, mia Niña, vinda, vizunisica, vena Coyugues, tiqueta, chigurigundanana Porca, arena, cayuta, purgar Cayuta, purgar Estoy cantando por eso Es hoy Dany, Dany, Dany Dany, Dany Dany, Dany La India de Corazón Echela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!